¡Giggle! ¡Yay! Wow! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Wow! ¡Ah! ¡Heheh! ¿Ah? ¡Yay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Heheh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Tayo, Tayo! ¡Yup! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ah! No! ¡No! Wow! Oh... 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 Uh-oh... Mmm... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!